Yo tengo mucha pena, que era feliz la pena, que todo el corazón, por el golpeo, yo tengo mucha pena, que era feliz la pena, que todo el corazón. Mario Morales te presenta, ex caravana con la mona. Yo tengo mucha pena, que era feliz la pena, que todo el corazón, por el golpeo, yo tengo mucha pena, que era feliz la pena, que todo el corazón. La fece, la fece para el gringo, y los gigantes, de medio descarada, para el viejo, de Corona y a Lola, para, para, la vacuna quiero que, querida de donde, Kennedy, para el tupo. El bajo. 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 Él conoció tu cuerpo, lo tuvo que pagar Y ahora en el silencio te busca y ahora estás Pagó por tus mentiras para sentirse un Dios Cuando más te quería, el fuego se apagó Se fue tu boca loca, buscando tu besar Tu pireja de roca, tenía un poder fatal Dijiendo la sonrisa, decías, ay mi amor Tirando la cabeza, tarareaba una canción Amor al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor al contado, ibas con un cliente y lo has ignorado Porque te has llevado, amor al contado, su felicidad Música experimental Para la gente de Holanda La noche que me quieras, contigo dormiré No apago tus caricias, yo no me acostumbré Puedes por tus deseos y gozas de placer Y tienes un gran delirio, que seas un mujer Tan solo una palabra, me quise encontrar En la magia de tu alma, poderte enamorar Tú eres el capricho de toda su obsesión Bendiste mil cariños, siempre al mejor autor Amor al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor al contado, ibas con un cliente y lo has ignorado Amor al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor al contado, ibas con un cliente y lo has ignorado Porque te ha llevado, amor al contado, tu felicidad Amor al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor al contado, amor al contado, ibas con un cliente y lo has ignorado Porque te ha llevado, amor al contado, su felicidad Bellavista, la gente del Marqués A que no, a que no, a que no, a que no te atreves a salir conmigo una noche de paz ¿A que no te atreves a ir al contado? A que no te besas, con aquella fiebre que yo te besaba A que no se entrega, de la misma forma que yo me entregaba Porque yo te siento, teniendo tu riesgo, una vida falsa Que te vas mintiendo porque no te has dado, lo que yo te daba No te besas, no te besas, no te besas, no te besas O te besas, no te besas, no te besas No puedes llamar, no te besas No puedes llamar, ya lo ves, que es más que me arranque de tu ser O te besas, no te besas, no te besas, no te besas O te besas, no te besas, no te besas Aunque no te atreves, a golpear mi puerta, una noche que estás A que no resistes, enfrentar el muñejo de este amor que queda Tanto nos hicimos, en el instante, te daba mi cuenta Que tienes amante, no te amo bastante Porque a mi regresas A todos, un beso grande, con todo mi corazón Que no te atreves, hasta aquí conmigo, una noche te estás A que tienes un miedo, te besas, no te besas Porque a mi regresas, no te besas Porque a mi regresas, no te besas Hasta aquí conmigo, tú a mi regresas, no te besas Porque a mi regresas, no te besas Una outrageas, no te besas No soy tan olvidable, ya lo ves, es fácil que me arranque de tu fe, o tienes que al volver, no saberé, no puedes apartarte. No soy tan olvidable, ya lo ves, es fácil que me arranque de tu fe, o tienes que al volver, no saberé, no puedes apartarte. A que no te atreves a golpear mi puerta, una noche de estas, a que no resistes, te enfrentaré a un reto de este amor que quema. Tanto nos quisimos que en un instante te daba mi vuelta, que te lo mande, no te amo bastante, porque a ti regresas. Tanto nos quisimos que en un instante te daba mi puerta. Tanto nos quisimos que en un instante te daba mi puerta. Enamoramos de Cristo, un año, muchas edades Muy pronto nos enamoramos Nunca me habla de eso, familia Solo sé que no quiere vivir Este mal yo hace muchos años Abandonó su joven madre Una experiencia parecida Había tenido cuando este Le dijo resopo sin fuerte Para su rostro no va a dar la hecha en él Y ya vio el mundo que lo dijo Y yo dije que se ha olvidado Yo amé sus ojos y sus manos De su refugio enamorado Iba a esperar la razón y sí Iba a esperar a mi trabajo Era un amor tan diferente Muy especial y desesperado No puedo entender Como es el amor No me libera Tan poderizo Un hombre mayor Tan loco de amor Tan loco de amor Andas siempre acompañadas De amigos guardabostes Que simulan una noche de esas Que más Que más lo quisiera pasar Cuando bailes Ya se mueven De manera peculiar Mis ojitos me dan vueltas Oye Y es que no quiero mentar Esa mujer me gusta a mí Me gusta a mí Me gusta a él Me gusta a todos Esa mujer me gusta a mí Me gusta a mí Me gusta a él Me gusta a todos ¡Apareció! 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 ¡No! ¡Qué tal, Marloso! Pero usted sabe, mira, mira, divertida Pero usted sabe, mira, mira, presumida Pero usted sabe, mira, 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 decidida Por esa negra, me voy a jugar Por esa negra, negra, con mentira Por esa negra, negra, con mentira Por esa negra, negra, atrevida De línea tan negra, la cosa que quiero más Me voy con la negra, la conciente La conciente a la negra, la conciente a la negra No te ves jamás, no Me voy con la negra, la conciente a la negra Por esta nida, por esta nida, por esta nida Por esta nida, por esta nida Cuando te la mañana una niña moría de frío y soledad Yo le ofrecio un abrigo, una mano de amigo, un amigo de verdad Y en sus ojos había tanto, tanto dolor En el centro la fue mi silla de noche y de día la buscaba Si te estoy Mi hogar fue su refugio en este lado, curioso si reía feliz De pronto una manaza se despertó tan bella y no supe que desee Esa muchacha, tan desgraciada, ¿quién va? De tu sopeño, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Cuando hacemos el amor, mi amor, te deseo Cuando hacemos el amor, de tu carita me acuerdo Cuando hacemos el amor, de tu carita me acuerdo Cuando hacemos el amor, de tu carita me acuerdo No te sientas, niña, no te quiero desarte ¡Gracias por ver!